muy buenas qué tal nuevo vídeo truco de experiencia si te faltan niveles para completar el pase y tener estrellas de sobra que yo creo que va a ser mi caso así que nada ya se los muestro yo lo voy haciendo como por partes porque hay que ir a varias partes del mapa que no me acuerdo entonces tengo que ir viendo y haciendo viendo y haciendo bueno que tienen aquí el código del mapa se los dejo en la descripción o en algún comentario y hay que entrar a este mapa yo recomiendo entrar en privado para que sea más fácil más cómodo más aburrido pero si no te van a estar matando ni lidiando cuando lo estés haciendo vamos a entrar y les voy mostrando bueno una vez que entramos a la isla nada si quieren ser pvp jugar normal pero lo que hay que hacer es venir aquí aparecemos aquí venimos a este lado veniendo de experiencia nos pegamos a esta esquina y hay que ser un ejemplo eso es todo luego hay que esperar 10 minutos y podemos entrar a la zona de experiencia después de tres siglos que fueron 10 minutos pero en el interior como tres siglos le damos aquí afk de xp y nos empieza a sumar un poquito pero nos empieza a sumar ahora lo importante una vez que estamos aquí nos vamos a traer a la izquierda para tocar el sitio yo no entiendo por qué no hacen los mapas como antes que le damos un botón y ya está ahora hay que ser 10 mil cosas y por aquí tiene que haber un botón escondido así aquí atrás a la izquierda si lo encuentro sería buenísimo ya vengo al final como no he cortado el otro botón lo busco ahora me fui a según aparecimos a la izquierda no me fui hasta atrás da igual el orden lo que hacemos es venir por acá cruzamos aquí la parte de atrás nos quedamos en este balconcito y en uno de estas maderas aquí está aquí está secret xp y nos va a dar ahora un montón empieza a dar más lo mismo venimos a la grieta y ahora sí voy para atrás a la izquierda a buscar este botón a ver si es lo que yo digo si venimos al edificio aquí a la derecha y lo bueno de este mapa es que luego te puedes quedar con tus amigos y quieras haciendo pvp y si es una experiencia pero bueno a la vez que prefiero hacerlo así me quedo acá y listo venimos a las escaleras al último piso y aquí a la derecha hay otro botón y nos empieza a sumar aún más que no es muchísimo pero es algo ahora vamos a la derecha al árbol ahora venimos al árbol que les dije y a ver si y aquí arriba en el árbol está el botón vamos a cruzar todo este castillo y aquí atrás del castillo hay dos ventanas y justo arriba secret xp 38.000 ahora vamos atrás a la derecha que es lo único que nos falta y lo mismo voy a abrir el botón donde está aquí abajo y ya les digo cuando entramos al árbol que les dije hay que venir por aquí a la derecha al edificio de la derecha esto yo les recomiendo hacerlo lo más rápido que puedan porque así los multiplicadores se van acumulando y ya por esto o sea yo he hecho esto fuera del vídeo sin explicarlo y como se dice y por este punto ya llevaba más de 130.000 experiencias por eso les digo que es mejor hacerlo todo rápido y ya pues nada subimos todo las escaleras entramos a esta puerta miramos arriba aquí y le damos a la llama bueno la llama a la cama así a la llama y nos empieza a dar aún más o sea si tú haces esto rápido ya llevarías unos 150.000 experiencias fáciles ahora hay más botones de experiencia escondidos que están por el mapa que hay que subir 10 rampas y girar a la izquierda y otras 10 rampas que ya se los muestra nada cuando aparecemos nos vamos a trazar atrás a la izquierda al primer uno de los primeros sitios que fuimos ya se acuerdan y vamos aquí detrás de este edificio y detrás de este edificio hay un regalo nos subimos aquí y le damos y listo nos va a dar aumentamos el buffo de experiencia lo de antes o sea yo apenas desde que hice la toma anterior no he ganado nada de experiencia por eso le digo si lo hacen rápido se acumula más y da aún más bueno aparecemos aquí después darle el botón y ahora vamos al frente a la izquierda que se engancha yo lo tengo por aquí anotado y antes por este punto lleva 146.000 experiencias así que ya saben lo hacen rápido y ya está volvemos otra vez a las cabañas y justo en la de atrás andamos subimos y aquí hay una galletica le damos la galletica y aumentamos el tiempo y el buffo de experiencia volvemos bueno ahora viene la parte más estrella de estos mapas que yo sinceramente me las soltaría pero bueno se los muestro aparecemos nos vamos atrás a la izquierda y en aquella dirección hay que hacer nueve rampas dos tres cuatro uff yo no sé si perdí la cuenta no sé si lo hice bien bueno da igual ahora tres rampas y un suelo dos tres y el suelo otra vez nueve uno dos dos siete ocho nueve y seguro que no sé contar seguro que lo hice mal segurísima ya ah bueno no aquí está supersecret xp y eso en teoría nos aumenta más el buffo yo por este punto llevaría 150.000 ya así que yo creo que te puedes saltar estos pasos y de quedarte FK cuando te dejes de la experiencia repites todo y ya les muestro otro sitio ok ahora que aparecemos nos vamos adelante a la izquierda y en esta dirección hay que hacer diez suelos dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez luego once dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once suelos ahora cinco rampas de dirección dos tres cuatro cinco y cuatro suelos dos tres cuatro y si no es aquí aquí está hypersecret xp y ahí nos va a empezar a dar aún más lo que yo decía de antes de saltarte esto porque es un coñazo o sea es un haladillo 110 experiencias 110.000 porque llevaría llevaba antes 166.000 que por eso se lo pueden saltar perfectamente y luego repetir lo fácil y no tiene que estar construyendo y contando y todo nada vamos a la última parte que es al frente a la derecha en esta esquina y hay que hacer nueve rampas un suelo seis rampas un suelo y nueve suelos dos 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 tres tres dos dos cinco seis siete ocho nueve esta parte me parece muy preciosa Un suelo, 6 rampas Y otro suelo 3, 4, 5, 6 Pues son ganas de joder porque podrían hacer perfectamente Los botones todos juntos y ya está Aquí creo que fue fallo mío Y es 6 rampas, un suelo Y no es solo hacia atrás 2, 3 4, 5, 6 7, 8, 9 Efectivamente, vaya mía No son 6 rampas Sino 11, 6, 7 8, 9, 10 11 Suelo y 9 hacia atrás 1, 2, 3 4, 5, 6 7, 8, 9 Y aquí está, super secret de XP Y volvemos a sobrecargar los equipes y nos empieza a armar Ahora todo esto, pues se quedan en la FK Se meten ahí y empiezan a hacer Construir a loco, free build Y ya está 120.000 Yo por este punto antes llevaba 180 Es fácil Pero es sedioso Por eso digo que si lo quieren ahorrar pueden Luego lo que pueden hacer también es Vienen aquí donde estábamos antes Que era aquí Que bailas y te lleva Y no, aquí no era Espérate Cuando vuelves al lobby Cuando aparecen donde están las armas Puedes gastar monedas Por más buffo de experiencia Y como tengo 200 monedas Pues la puedes gastar por más experiencia Oh, esto me lo sobrecarga más Bueno, no sé si esto lo sobrecarga más Así que lo pueden repetir Pero ¿Dónde está lo que yo digo? ¿Eh? Te gastas monedas 5 de XP 50 tal Te gastas 100 Y me gasto todo O sea, me dio Más buffo de experiencia Si me abro este Que no debería Pero bueno, en serio ya todo Ya está 130.000 de experiencia Seguramente puedas conseguir más Menos Si lo haces más lento Pero bueno, es eso Es conseguir experiencia Y lo vas sobrecargando todo el rato Nada, chau